Esta clase es aburrida. This class is boring. Aquella lista es muy larga. That list is very long. Es una lista muy larga. It's a very long list. Esa persona es importante. That person is important. Su esposa es de Suecia. His wife is from Sweden. ¿Es ese tu cuaderno? ¿Es ese tu cuaderno? ¿Quién está con ella? ¿Quién está con ella? ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi camisa? ¿Dónde está mi camisa? Esta solución es importante. Mi casa está en un pueblo pequeño. My house is in a small town. Tu casa está en una ciudad grande. Your house is in a big city. Suecia es importante. Sweden is important. Sweden is important. Este informe es aburrido. This report is boring. This report is boring. Mi jefa está con su secretario. My boss is with her secretary. My boss is with her secretary. El calendario está en la pared. El calendario está en la pared. El calendario está en la pared. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa señora es muy rica. Esa señora es muy rica. Esa señora es muy rica. Mi amigo es muy pobre. Mi amigo es muy pobre. ¿De qué color es tu coche? ¿Qué color es tu coche? What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where's your car now? Where's your car now? ¿De dónde es tu mujer? Where's your wife from? Where's your wife from? Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. Your question is very strange. ¿Es grande tu coche? ¿Es your car big? Is your car big? ¿Qué es aquello? What's that? What's that? Ese coche es azul, no blanco. That car is blue, not white. That car is blue, not white. ¿Dónde está el pan? Where's the bread? Where's the bread? ¿Estás allí? Are you there? Are you there? ¿Eres profesor? Are you a teacher? Are you a teacher? ¿Quién eres? Who are you? Who are you? ¿Es esta la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Is this the answer? Is this the answer? ¿Cuál es la pregunta? What's the question? What's the question? ¿Qué tal estás? How are you doing? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Fine, thank you. Tu dirección no está en la lista. Your address isn't on the list. Está delante de ti. It's in front of you. Está debajo de la mesa. It's under the table. Ella está con él. She's with him. She's with him. Él está con ella. He's with her. He's with her. Estás conmigo. You're with me. You're with me. Estoy contigo. I'm with you. I'm with you. ¿Cuál es su nombre? What's his name? ¿Con quién estás? ¿Quién estás conmigo 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 conmigo? Mi trabajo es muy interesante. Su trabajo es aburrido de ella. Su trabajo es aburrido. ¿Es importante este informe? ¿Es importante este informe? Estoy contento con tu progreso. Estoy contento con tu progreso. Estoy contento con tu progreso. Este no es mi informe. Este no es mi informe. Este no es mi informe. Esta no es la única solución. Aquel no es tu coche. ¿Es de París tu mujer? ¿Es tu mujer de París? ¿De dónde es entonces? ¿De dónde es entonces? ¿De dónde es entonces? Tu solución es muy cara. Tu solución es muy caro. Tu solución es muy caro. No es la única solución. No es la única solución. No es la única solución. ¿Es grande tu empresa? ¿Es tu empresa grande? ¿Es tu empresa grande? ¿Es tu empresa grande? Mi jefe está loco. Mi jefe está loca. Mi jefe está loca. Su mujer está loca también. ¿Es difícil esto? ¿Es difícil esto? ¿Es difícil esto? Esta no es mi dirección. Esta no es mi dirección. Esta no es mi dirección. Esta no es mi dirección.